Las remesas registraron un nuevo récord al cierre del mes de marzo del 2022. En este mes alcanzaron un nivel de 4.681 millones de dólares, lo que representó un incremento de 12.16%. En el primer trimestre de este año llegaron 12.560 millones de dólares, una cantidad 21% más en el mismo periodo del año pasado, 2021. Los mexicanos que viven en el exterior continúan enviando dinero a sus familias, lo que se traduce en un impacto importante para la economía local, pues en Aguascalientes el año pasado llegaron cerca de 40 millones de pesos. Aquí en Aguascalientes el año pasado llegaron más de 640 millones de dólares. Algo así como haciendo la conversión 40 millones de pesos que día a día permean en nuestra economía local y permite la subsistencia de estas familias, como que los hijos o los nietos puedan asistir a clases y seguir con sus carreras universitarias. De acuerdo con especialistas de Banco Base, se estima que las remesas familiares alcancen los 58.200 millones de dólares para todo el 2022. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.